Buenas tardes a todos. Gracias a DIG y a Avión por invitarnos a participar en esta mesa redonda, donde estamos hablando de esos retos y de esas oportunidades que nos ofrece el gas renovable. Creo que mis compañeros han dicho casi todo lo que había que decir de esto, pero bueno, desde el grupo Naturgi lo que creemos es que el biometano es una solución para la transición energética. Nosotros tenemos un compromiso con la transición energética que hemos plasmado en un plan estratégico donde hacemos una apuesta en firme por el desarrollo de las energías renovables, no solo las eléctricas, sino del gas renovable, una apuesta por la adecuación de las redes de distribución, una apuesta por ofrecer a nuestros clientes una solución para tener unas ciudades limpias y una movilidad tanto terrestre como marítima con reducción de emisiones que nos permita tener una mejor calidad del aire. Y todo esto lo queremos hacer siguiendo innovando en tecnología, innovando en modelos de negocio. Y hago hincapié en esto porque ahora vamos a ver que es imprescindible para el desarrollo del gas renovable que entre todos sigamos innovando en estos modelos de negocio. Cuando hablamos de gas renovable aquí vamos a hablar de biometano, pero bueno, no podemos olvidarnos del hidrógeno, ya lo hemos nombrado. Es verdad que aquí será lo que venga en un futuro cercano, pero ya tenemos que empezar a apostar por ello. Nosotros, desde luego, desde el Grupo Naturgi, así lo estamos haciendo. De hecho, hay una planta que se está proyectando aquí en La Robla, en Castilla y León. Y bueno, creemos que también jugará un papel importante y que entre todos los gases renovables jugarán un papel importante para obtener los objetivos de descarbonización que tenemos como país. Tenemos la suerte de haber participado como grupo en diferentes plantas reales que nos han permitido aprender, nos han permitido rectificar, nos han permitido validar aquellas hipótesis y entender lo que se estaban viviendo en otros países que ya hemos visto que están mucho más desarrollados que nosotros. Aquí he puesto tres proyectos. Uno es la planta de la depuradora de Butarque en la Comunidad de Madrid, que lo que hacía era purificar el biogás procedente de los lodos de depuradora con una tecnología de aminas. La Edar de Benz, que además hoy en esta segunda fase, aprovecho que tengo aquí enfrente a Energilab para felicitarles, hay un proyecto innovador en ella para seguir innovando en el desarrollo de los gases renovables. En este caso, lo que hay es una planta de membranas que también consigue obtener esa calidad del biometano que necesitamos para su uso. Y también tenemos la planta de Vilasana, que está en Lérida, que es lo que obtiene el biometano a partir del biogás de tratamiento de purines. Me he querido parar en estas tres porque uno de los factores importantes es todo lo que hemos podido aprender y validar, como decía antes, pero sobre todo también, y ya han hecho hincapié mis compañeros, de la importancia de que ese biometano que se produzca, la tecnología está ahí, la tecnología funciona, mejora con los días. Lo hemos visto, aquí hay un montón de stands de tecnólogos buenísimos que seguimos trabajando para sacarlo adelante. Pero este biometano también hay que llevarlo al cliente final. La manera de llevarlo se puede hacer de muchas maneras. Al final, en la EDAR de Benz hay un suministro para suministrar gas, bueno, biometano, a un autobús que circula interurbano, que circula por la Coruña, también para uso de movilidad de vehículos de la propia EDAR y funciona correctamente. Eso sí, cruzar la curva de lo que estamos generando de biometano con la demanda que requieren esos vehículos es complicado. Esta misma experiencia se vivió en Vilasana, en Lérida, para poder, para validar un poco que se llegaba a esa calidad del biometano a partir de purines. La tecnología vuelve a funcionar, requiere un pretratamiento previo que se puede solucionar, pero una vez más, ese uso era para movilidad in situ en la planta. En este mismo proyecto, tuvimos la oportunidad de pilotar un gaseoducto virtual que nos permitió llevar el biometano que se estaba generando en Lérida a Zaragoza, donde se movía un autobús con biometano. La verdad es que el piloto fue un éxito, aprendimos mucho, hay costes importantes de operación y logística que requiere ese gaseoducto virtual, pero pudimos mover ese biometano y trasladarlo de Lérida a Zaragoza, logrando que un autobús de Zaragoza se moviese con los purines de Lérida. Pero es verdad que en la edad de Butar, que es la Comunidad de Madrid, fue la primera planta que se hizo con inyección y que nos permitió también hacer esa certificación del gas renovable de manera privada y también se utilizó para movilidad. Pero esa inyección lo que nos permitía era almacenar, nos permitía poder llegar a más clientes, nos permitía tener flexibilidad a la hora de conseguir sacar adelante esas inversiones que estábamos realizando. Bueno, desde luego, Naturgy ha tenido la suerte de aprender, ha tenido la suerte de validar esa tecnología y apuesta por el desarrollo del gas renovable como una oportunidad para la transición energética. Es verdad que cuando David me planteó la mesa y me habló de retos, y no quiero hablar, o sea, todos los retos se han quedado claros, pero bueno, yo me quisiera centrar en el reto que es de la economía circular. El biometano es un claro ejemplo de economía circular. Y esto conlleva lo que es, que tiene que funcionar todo para que la economía funcione, ¿no? Tenemos que colaborar, tenemos que poner foco en colaborar entre empresas para tener esas sinergias y esa expertise que nos permita empujar y desarrollar los proyectos. Ayer tuve la suerte de conocer a una persona que me dijo que había participado en la primera planta de biogás de España, que parece ser que estuvo en Zaragoza, y en el 84, que yo en aquel entonces desde luego no pensaba en estos temas. Pero me decía qué ha pasado para seguir, para estar ahora donde estamos, ¿no? Es una reflexión que, bueno, que todos nos hacemos. Y me decía ¿tú eres de los que piensan que el biogás es una solución para los residuos o de los que piensan que el biogás es una oportunidad para la energía? Y creo que ahí está el problema, que tenemos que trabajar en que ambas objetivos se unifiquen. Tenemos que trabajar conjuntamente para hacer que el riesgo de estos proyectos lo tengamos coordinado con la experiencia que tenemos como empresas, tanto de gestión de residuos tanto de biogás como de biometano. Es importante a la hora de diseñar estos proyectos que seamos realistas de todo lo que viene detrás, ¿no? Hemos hablado ya de que tenemos que asegurar esos residuos. Hemos hablado ya de que, oye, que los gestores de residuos también tienen esos contratos que quizás no son tan a largo plazo. De la complejidad que pueda tener la tecnología que seleccionemos para sacar adelante los proyectos tiene que ser la adecuada y la importancia de poder sacar ese biometano y hacerlo llegar a cliente final. A la hora de plantear un proyecto seamos realistas. No planteemos proyectos que quizás son optimistas por naturaleza, sino aprovechemos esta experiencia que tenemos para poner realmente lo que creemos que va a pasar con estos proyectos. Y es un reto, pero es más una oportunidad. Es más una oportunidad porque creemos que si otros países han sido capaces de sacarlo adelante, nosotros también seremos capaces. efectivamente nos queda la parte de los mecanismos de ayuda. Necesitamos que la administración nos apoye. El cliente final, que es el que termina el círculo, el que genera los residuos, al final consume ese biometano y necesita de mecanismos de ayuda no solo que incentiven la inversión, sino que incentiven también la demanda, que le permita también competir en esa diferencia de precio que hoy por hoy visualizan los clientes. Pero bueno, la verdad es que antes se han puesto el vídeo, pero nosotros seguimos apostando por esto. Faltan cosas por hacer, pero acabamos de empezar a inyectar en junio la planta de Cernadilla del Vallés de Elena. Es un biometano procedente del biogás de un vertedero que se estaba quemando en antorcha que gracias al esfuerzo de un equipo sin nombre, porque no lo voy a felicitar más, pero han conseguido inyectar ese biometano, un biometano que se utilizará en movilidad, se utilizará gracias a la inyección en los transportistas, podrán demandarlo en las 61 gasineras que tiene el grupo Naturgi y otra parte incluso se comercializará fuera de España para también gas natural vehicular. Con esto creo que es un ejemplo más de un paso que damos adelante. Tenemos retos por delante, pero también tenemos retos como país para empujar el gas renovable, pero sobre todo creo que tenemos retos como empresas para colaborar y poner foco en hacer que estos proyectos salgan adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero que lo consigamos. Gracias. Gracias.